Hola, buenos días. Yo soy la representante del Workshop 1. Las personas que hemos coordinado este Workshop somos Harriet, Ana Magre y yo misma. Y hemos participado en el Workshop. Seis grupos de seis personas cada uno que han trabajado muy intensamente. Estamos muy contentas con el resultado del Workshop. La gente ha hablado, ha debatido y ya veréis que han hecho incluso diseños de cómo tiene que ser un laboratorio ideal. Y nada, empiezo para que os hagáis una idea. Hemos hecho dos actividades. La primera era debate sobre espacios en la biblioteca y sus usos. Aquí veis el espacio que hemos compartido. Harriet les ha lanzado esta pregunta. ¿Qué cambio estratégico te gustaría que pasara en los espacios de la biblioteca? Y cada uno de los grupos ha ido trabajando sobre esta pregunta. Y cada uno ha ido proponiendo sus ideas. ¿Cómo tienen que ser estos espacios con equipos multidisciplinares? ¿Los espacios tienen que ser flexibles? ¿Tenemos que salir fuera de la biblioteca? Bueno, no voy a leeros todo, pero para que os hagáis una idea, las ideas se han ido repitiendo. Apostar por tecnologías para la digitalización, realidad virtual, virtualización, introducir la digitalización de recursos para aprovechar más el uso de los espacios y quitar los libros, si no todos, unos cuantos, reorganizar espacios para darles nuevos usos para los usuarios, potenciar el co-working, conversión de los espacios para que tengan cabida actividades, y como veis, quitar los libros, los usuarios nos están empujando a hacer estos cambios. Tenemos que salir fuera de la biblioteca, espacios flexibles para la colaboración, escuchar más a los usuarios, ya veis que vamos repitiendo la idea. Y, finalmente, cada uno de los grupos ha votado cuál era, de todo lo que se ha presentado, cuál era la idea que más les ha gustado. Y aquí tenéis el resultado, los seis grupos, las votaciones, y la idea que más votada, aunque ya os digo que más o menos se han ido repitiendo, es la conversión del espacio como lugar de actividad, lo de quitar los libros para ofrecer espacios para actividades de colaboración, trabajo informal o formal, presentaciones, y salir fuera de la biblioteca. Incluso comentaban salir al parque, que puedan tener acceso a la wifi, a los recursos desde fuera de la biblioteca, y que puedan utilizar espacios fuera de la biblioteca también para trabajar y sentirse cómodos. La actividad número dos ha sido más un caso práctico. Se han planteado dos opciones. La opción que han seleccionado la mayoría de los grupos es la biblioteca se asocia con la escuela de ingeniería, la escuela de negociación, hay de negocio, y la escuela de diseño para desarrollar un laboratorio de innovación y emprendeduría. Está pensada para unir aprendizaje experimental, iniciativas de investigación e incubadoras. Y entonces, desde la biblioteca, que ha sido seleccionada para coger este laboratorio, al grupo se le planteaban una serie de cuestiones. Los resultados han sido... no me ha dado tiempo para hacer las fotografías y incrustarlas en la presentación, pero para que os hagáis una idea, cada uno de los grupos ha hecho este tipo de diseño con los espacios que debería tener el laboratorio, espacios diáfanos o espacios cerrados en función del uso que se le quiera dar, otro tipo de diseño que se ha hecho, también mesas para trabajo en grupo, espacios cerrados, laboratorios, espacios para trabajo más co-working... Bueno, ya veis que hemos tenido una capacidad de diseño bastante elevada. Entonces, las ideas principales las tenéis aquí resumidas en conjunto. En el ámbito de la planificación hay que hacer benchmarking, buscar ideas que se hayan plasmado ya en otros sitios, contactar con los socios de la universidad, claro, las facultades, los profesores, servicios de I+.D., asociaciones de estudiantes, empresas, etc., explorar sus necesidades, definir, pues, objetivo, los recursos humanos que van a ser necesarios, los económicos, qué fases, qué calendario, crear grupos de trabajo interdisciplinarios, evidentemente, con todos estos socios que hemos dicho. Y cuando hablamos ya de qué asesoramiento o qué atención vamos a dar, vemos que es por niveles, ponemos estudiantes para un nivel así más básico o directo, pero también está el personal bibliotecario como mediador y como atención más especializada, pues, buscar expertos en la universidad que también puedan colaborar en estos laboratorios para asesorar a los estudiantes o a los que estén trabajando en el laboratorio. Los espacios, pues, espacios diáfanos, flexibles, con mobiliario movible, para el trabajo individual o en grupo, la tecnología, evidentemente, impresoras 3D, escaneados, cabinas para diseño y producción audiovisual, espacios para coaching, asesoramiento. Una idea interesante ha sido la de mostradores virtuales, para ponerse en contacto con la biblioteca o el profesorado y poder hacer videoconferencias con esas personas para resolver cuestiones o incluso por WhatsApp, salas de trabajo con pantallas de proyección, zonas de relax, el rincón del café, espacios de trabajo para el personal que también sean cómodos y adecuados. Y hasta aquí el resultado de nuestro workshop. Ha quedado un poco resumido, la verdad es que se ha trabajado mucho y estamos muy contentas. Muchas gracias a todos.